Muy buenas noches, estamos iniciando Mamá a los 15 en vivo. Durante tres meses estuvimos siguiendo a 14 adolescentes que se embarazaron antes de tiempo. Hoy ellas son Mamá a los 15 y sus vidas han dado un giro que nadie se imaginó. Acá comienza Mamá a los 15 en vivo. Y se iba a caminar, y se iba a preguntar por las calles. Ahora sí, ahora sí. En vivo y en directo con este Mamá a los 15. Y el tema que nos convoca hoy, vamos a hablar de los suegros, vamos a hablar de los abuelos. Y para eso estamos ya nosotros con nuestras tres protagonistas de esta noche. Saludamos en primer lugar a la Angie. Adelante, Angie. ¡Ay, mi marido! ¡Su Eini, su babuita preciosa! ¡Vas a hablar acá, Angie! ¡Bienvenida! Mira qué grande que está la Eini a esta hora, que está durmiendo ya. Está linda tu niña. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la Angie tiene harto que conversar con nosotros, porque ella tiene un fuerte conflicto con sus suegros. Ella terminó con su pololo Francisco. Él está en estos momentos en Puerto Natal, está haciendo el servicio militar. Tiene una sorpresa para ti más adelante. Y además, tú no quieres, parece, que tus suegros vean a la Eini. De eso vamos a hablar dentro de un ratito. Ya, quédate aquí con nosotros, porque también nos acompaña esta noche Bárbara. La saludamos también y la recibimos en este Mamá a los 15 años. Ella viene con su Isidora también. ¿Cómo estás, Bárbara? Está muy linda su Isidora también. Después del capítulo que vimos de la Bárbara, parece que quedó la escoba, Bárbarita. Vamos a hablar de eso en un rato más, porque la Bárbara hoy llegó llorando al programa, no nos ha contado todavía por qué, y nos va a explicar un ratito más los motivos de esa pena tan grande. Y saludamos también a Carlita. Ustedes las deben recordar, donde estuvo nuestro primer capítulo, la mamá de estas primeras princesas que nos robaron el corazón. La Antonella, Mariano y la Carlita. Mire, ahí está, muestre por favor, mira las pintas que trae a su guagua, por favor, esta noche. Oye, Carlita en la segunda parte de su historia la vimos con un problema bien grande con sus suegros, nos va a contar de su historia. Ellos quieren conversar contigo porque parece que no han podido hablar hasta ahora. Claro. Esta noche van a estar los papás de Andrés aquí con nosotros y nos van a explicar en qué está la relación. ¿Se van a arreglar las cosas, crees tú o no? No sé, hay que ver. Hay que ver. Ella viene decidida, parece, a defender su posición. Vamos a conversar con ella en un rito más. Son las 23.03 horas. Y durante estos tres meses ustedes han estado comentando semana a semana a través de Twitter, en Facebook también. Hoy tendrán la posibilidad, la oportunidad de que sus comentarios sean leídos. Estamos en vivo y queremos tener una conexión directa con ustedes. La moderadora será la experta en redes sociales, Macarena Sarmiento, la maca. Así que envíen su mensaje rápidamente a través de Twitter, arroba madre a los 15 TVN o a nuestro Facebook que es mamá a los 15 TVN. Vamos a comenzar con la Carlita que está aquí viendo lo que pasó con su vida. Cuando se enteró que sería mamá adolescente. Esa es su historia. Me llamo Carla, estoy embarazada y desde que llegué embarazada no puedo ver a mi pololo. Aquí olvídense del parentesco ni del apoyo de fuera. Son ustedes como pareja, como padres. Eso es lo que tienen que hacer. En estos momentos solamente pensar y unirse más y no distanciarse más. ¿Qué opinas, Andrés? Viste, siempre se quedó callado. Se quedó callado y agaché la cabeza. No sé. Me decía que en vez de un pololo tuviera un títere. Se pone a pololear, te presenta al pololo. No lo acepto. No lo acepta. No lo acepto. Nunca me he caído en gracia. ¿Qué cosas no te gustan de él? Claramente. Lo tímido. Y él no sé, pues no sé por qué será, no sé. En el fondo es un mamón. Cuando pasó esto yo le dije a la Carla que yo no necesitaba que él viniera a conversar conmigo. Viniera a darme la cara. Son hermosas tus niñas, son hermosas. Ese día 16 estaba tan feliz de que me dijeron mi marido otro con el Andrés y me dice nacieron, nacieron y las veo y estaban sanitas. Y después te digo no, es que sabe que está hospitalizado. ¿Usted alguna sabe quedar aquí? Tiene que quedarse en la casa. Cuando la niña despierta en la noche y me vuelve a pensar, yo sacrificaría todas mis horas y me sacrificaría todo por tener la landa en la casa. Pero ahora me tengo que esperar. Tengo que esperar nada más. Pues esperé ocho meses y tanto, tengo que seguir esperando. Dependiendo de las secuelas con las que quede, la niña puede hablar mal, puede tener problemas para comer, puede tener parálisis de un lado. Tengo miedo de que se sienta diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está probablemente el momento más importante en la vida de una joven y de una joven madre. Más como la Carlita. Pero están acá también sus papás, está la Bernadita, está Juan Carlos, están ahí con sus nietas regaloneándoles para la noche y les damos también la bienvenida. Una cara de buena noche. Pero falta alguien muy importante. El papá de estas niñitas, el pololo de la Carlita. Andrés, adelante, bienvenido. Pase, por favor. ¿Seguirá tan tímido? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, pero este era el cabro tímido que nos sacaba el habla y ahora llegó así bien canchero. Parece que ya habla y tiene posición, opinión. Hay que hablar, ¿no? No, para ahí la embarraste, ¿ok? Hablaste despacito. Ustedes fueron como la pareja dispareja, porque la Carlita con harta personalidad, bien potente. Y Andrés ahí con una personalidad un poquito más tímida, ¿o no? Sí, pero hago las cosas, ¿no? Hago las cosas que hay que hacer y más que hablar, a veces prefiero actuar y demostrar el cariño que siento por la Carla y por las niñas. ¿Y sabes cuándo demostraste ese cariño? Cuando fuiste a hablar con tu suegro, a enfrentarlo, que debe ser uno de los momentos más difíciles y duros. Y lo hiciste de esta manera, mira. Oye, ¿y has hablado con tu suegro o no? ¿Con el tío o no? Con la tía. Con la mamá, con la clase. ¡Carlos! ¡Hola! Oye, el Andrés quiere hablar con tu papá. Siéntate. A ver, ¿qué pasa? Habla nomás, suéltate. ¿Qué te pasa? Habla, hombre. Ay, quería hablar con usted. ¿De qué? De... No sé si como dice. ¿Tanto te cuesta hablar? Habla, hombre. Tenés que hablar. Tenés que sacar la voz por tus hijas. ¿Qué piensas en esos momentos, ah? Andrés, probablemente de una de las cosas más difíciles que te acuerdas. Sí, porque... Al principio, como nunca hubo mucha relación con el papá, la Carla, nunca una conversación, o sea, llegar y conversar en ese punto. Y me decimos, la situación que se había dado era bien difícil. Estaba más nerviosa ahí la Carlita también, ¿verdad? Sí, yo estaba... Y vamos a ver qué dice tu papá, pues, Carlita. Vamos a ver qué dice. Juan Carlos está acá, quiero preguntarle cómo está la relación hoy. ¿Cómo se está llevando? ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, pues, Bernardita, la de un beso aquí también. ¿Cómo está la relación hoy, Juan Carlos? Que a todo esto les cuento que es como el papá tincudo que tenemos nosotros también. Pues, dejaste la escoba ahí en nuestro plantel, en nuestro equipo, el programa. Pero, ¿y con todo permiso? No, pero... Papá tincudo. Papá tincudo. El hombre chileno ahí, ¿ah? Que defiende a su niña. Lo que tengo, pues, lo... Es tu tesoro. Es mi tesoro, como lo dije una vez. Y con Andrés, hasta el momento, hoy en día, todo bien. ¿Está bien la relación hoy en día? ¿Ha cambiado? Sí, ha cambiado. ¿Costó que sacara el labio el hombre, eh? Sí, pero de a poquito. Es un diamante en bruto que ya me lo están puliendo. La Carla se va a encargar de eso. Va a ser un gran papá. Oye, pero sigues pensando que es un mamón, ¿o no? No. ¿Creció? Me retracto de lo que dije anteriormente. Y, no, ahora tienen los pantalones bien puestos. Mira, nos vamos a llevar varias sorpresas esta noche, entonces, Juan Carlos. Vamos a conversar un poquito más. Porque quiero preguntarle a la Carlita, ¿cómo está la relación hoy con tu suegro? ¿Igual? ¿Igual de bien, igual de mal? No hay relación, no. No hay relación. Han tenido una relación difícil durante bastante tiempo. Te quiero invitar a repasar cómo ha sido esa relación. Sí. Ahí está. En mi casa estamos todos muy desilusionados por la actitud de los papás de Andrés, pero yo creo que a mí me molesta mucho más por la falta de apoyo social. Es que a mí no me van a ayudar para ayudar a su hijo. Sí, pues si yo le dije a él, pues yo le pido alguna ayuda, qué sé yo. No va a ser para mí, va a ser para sus nietas, no para mí. Sí, refiriéndose a lo que es los gastos de las niñas, en eso solamente aportan Andrés y mis papás. Los papás de Andrés, ni fue ni fa. Pero, bueno, yo me conformo con lo que me da Andrés. Prefiero mil veces conformarme con poco a tener que exponer a Andrés a más prejuicios. Sí, porque el Andrés se esfuerza demasiado. Estudia, el Andrés trabaja, le refiere a las niñas. No solamente el Andrés tiene que aportar con lo económico, yo creo que ellos también podrían hacerse un poquito responsables, yo creo que pueden. Es una cosa que no quieran, es otra cosa. Pero es que si va a ser pucha, si después va a ser pucha, ¿sabes que yo di esto para tu hija? Yo prefiero que no, pues. No, bueno, eso pasó. Digamos las cosas como son. Yo prefiero que no, porque si va a ser así, si va a ser condicional, yo no lo quiero. No lo quiero ni me interesa. Y entre más lejos estés, mucho mejor para mí, para mi hija. Porque yo no quiero que mis hijas se críen con ese ejemplo. Bien categórica la Carlita ahí en sus juicios. ¿Qué piensas tú que habrán pensado tus sueños cuando escucharon lo que tú dijiste? Tienen que haber dicho que, en realidad yo pienso que, ellos tienen que haber dicho, ay, esa niñita, tal, que se cree que está hablando cosas así. En realidad yo pienso que tienen que haber pensado puras cosas malas de mí. Pero esa es realmente mi postura, eso es lo que realmente yo pienso, y lo voy a seguir manteniendo. Y antes de que nacieran las niñitas, cuando tú peleabas con Andrés, iban a la casa de tu suegro, se llevaban bien. Sí. ¿Y por qué cambia todo esto? Porque a Andrés le prometieron mucho. Y a medida que pasó el tiempo, yo me fui desilusionando mucho de ellos porque a Andrés le dejaron muy solos. ¿Hace cuánto que no tienes relación tú con ellos, que no hablas con ellos? Desde que nacieron las niñas, yo solamente de parte de ellos recibí una llama por teléfono porque andaban de vacaciones. O sea, ¿esta noche tú los vas a volver a ver después de todo este tiempo? Los vi una vez porque yo pedí que ellos vinieran a mi casa a conversar. Y esa fue la única vez que los he visto. Y nada más. Ellos tienen, yo creo, muchas cosas que decir. Y te quiero contarte además que estuvimos viendo el capítulo pasado con ellos. ¿Quieres saber lo que dijiste? Ya. Ahí está. No sé cómo piensan, en realidad. En mi casa estamos... Es fácil hablar ahí. No nos conocen cómo somos ellos en realidad. Pero afuera dicen otras cosas entonces. Pero eso es lo mismo que porque él no se preocupó antes. Yo ahora vine a criticar. Rabia. Tienen rabia con la familia porque dicen, ¿qué más quieren que nosotros hagamos como abuelos? Estamos haciendo todo. Y ellos dicen que nosotros no hemos hecho nada. Si ellos no nos han dejado. ¿Qué quieren que hagamos? Que la roguemos, le besemos los pies. No estamos para eso. Yo no estoy para eso. ¿Qué quieren? Que digan, ¿qué hueva quieren? ¿Plata? ¿Qué quieren? Ellos dicen, aporten. Sí, pero llevamos algo, pero no quieren. No quieren nada. Más no podemos hacer. Ahora ellos se dicen que tengo que aportar. Ves que voy para allá y me dicen, no, no queremos nada. Igual yo, nosotros vamos y llevamos algunas cosas que pueden ser, que son útiles para ellas. Pero ellos dicen aportar, ¿qué? ¿Quieren plata? Eso digan, ¿quieren plata? Porque no quieren otra cosa. Les llevamos pañales y cosas, no quieren. Pasamos a verlas, no les gustaba. Avisamos, no están. Que tenemos que ganar a las niñas. Pero, ¿cómo quiere ella que gane a las niñas si no las dejan ver? Yo ya no tengo que demostrarles ni una cosa más. Yo voy a decir todo lo que sienta. Aunque vaya sola, no quiera ir mi viejo, voy a ir sola. Pero lo voy a enfrentar, lo voy a enfrentar yo. Porque yo ya no soy cabra chica para que ellos estén diciendo esas cosas. Es súper molesta la mamá de Andrés. ¿Qué te parece lo que dijo? Puras palabras. Porque es exactamente lo que yo pensaba y que iba a decir. ¿Pero qué te parece lo que dijo? ¿Te estás preguntando qué? ¿Qué me parece? Te dijo inmadura. Te echó la culpa de lo que estaba pasando. Pero te dijo que te iba a enfrentar y te iba a decir todo eso en tu cara. Ese es el problema, que ella me echa la culpa a mí de lo que ella ha hecho. De lo que ella no ha hecho porque dice que ella ha hecho todo por ganar a las niñas. Y no es así. Ella de cuando las niñas nacieron, las niñas tenían tres meses, fueron a verlas cuatro meses. Cuatro veces. Cinco meses tenían las niñas y no fueron, no aparecieron más. Y le hicieron que le llevaron pañales, que le llevaron cosas. ¿Cuántas veces le llevaron pañales? Dos veces. ¿Y te alata lo que ella dice en términos de que a lo mejor ustedes quieren plata? Yo a ella le dije en su cara. Yo se los dije frente a frente. Yo le dije yo de ustedes no quiero nada. ¿Por qué? Porque la mamá de Andrés vez que compraba algo le decía a Andrés por detrás, yo compré esto. Yo lo compré, claro. Entonces si va a ser así, yo le dije a mi papá, yo no lo quiero. Muy brevemente. Porque va a ser condicional. Andrés, ¿tú estás con la cal o estás con tu papá? No. Está dudando, ¿ah? Está en el medio del sándwich este, ¿ah? Sí, está en medio. Porque él no puede hacer nada. Vive allá. Vive allá con su papá. Y eso hace que no puedas decir bien lo que sientes. ¿Te complica? Pero es que la Carla sabe que yo la apoyo en todo, pero... ¿Pero? Yo no sé. Yo prefiero que las cosas se hubieran hablado de otra forma. Es que no se han hablado a lo mejor las cosas. Es que se hablaron, pero no fue eso lo que se dijo. ¿Y tú crees que pueden llegar a alguna solución? No. No. ¿Va a ser difícil? Ahora menos. ¿Te enojaste más con lo que escuchaste? Obviamente. Ella dijo que le llevó un montón de cosas a las niñas, que ha hecho muchas cosas por ganarse a las niñas. ¿Te duele eso? Me duele porque es mentira. Bueno, ya lo anunciaron. Están aquí esta noche. Vamos a invitar a pasar a los papás de Andrés. Aquí está Marcela y está Juan también con nosotros y los recibimos. Adelante. Bienvenida. No es la mejor bienvenida que querríamos darte, Marcela. Hola, Juan. Asiento aquí para que conversemos también. Pero hay como que cortar el aire aquí con cuchillos. Está muy tenso el ambiente. Tú dijiste recién, Marcela, que querías decirlo todo y ahora que tienes a la Carlita al frente, ¿te dan ganas de decirle algo? Sí. Que ella nos está perjudicando porque ella no nos conoce como somos, que somos malos padres, como hemos sido malos padres. Todas las personas que me están escuchando y me conocen saben que no somos malos padres. Tenemos tres hijos y nunca me los he estrejado solos. Siempre hemos estado con ellos. ¿Tú crees que ese es el problema? Sí. ¿Que eso es lo que a ella le molesta? ¿Es eso, Carla? Todo en realidad me molesta. Me molesta... Yo sé que algo que yo no perdono es la mentira. Yo se lo dije a Andrés cuando lo conocí. A mí no. A él. ¿A Andrés? Sí, porque a Andrés le prometieron el oro y el morro cuando las niñas nacieron. ¿Y eso no ha pasado? Ellos no nos han dejado. Queremos ir. Carla dice, no estoy, tengo médico. Nos da, tenemos que pedir hora para ver las niñas y nosotros hemos hecho todo. Yo no sé qué más quiere ella que hagamos. Marcela, yo que fui a conversar un día contigo que estás ahí bien triste y afectada, lo que más te dolía es que haya pasado tanto tiempo sin ver a las niñas. ¿Qué significan para ti estas niñitas? Todo, como si fueran las hijas que no tuve. Son todos, son parte de nosotros también. Llevan también nuestra sangre. Esto es todo, es todo. Para mí es todo, como madre es todo. ¿Y qué significa para ti que pase el tiempo y que no tengas la posibilidad de estar con ellas? Duele porque no las veo crecer. Si algún día esto se arreglara y las niñas estén grandes, no voy a ver cómo ellas crecieron, sus primeras palabras. Eso, es como verlo crecer igual que un hijo. ¿Y Juan qué dice? Bueno, primero que nada hay un dolor grande porque lo que se dijo el miércoles pasado en televisión de Carla me ha molido mucho. Igual trato de entenderlo, trato de comprenderla porque igual es niña, igual es inocente. ¿Tú crees que hay un problema de inmadurez? Para mí sí, pero entre madurez porque igual el hecho de tener dos niñas ella maduraba un poco. Pero las cosas que dijo no tenía que haberlas dicho. ¿Por qué? Porque la cosa de lo que dijo no es todo real. Igual hay cosas festicias. Puede ser que nosotros nos hemos ayudado, nos la hemos cooperado. Ella no nos deja ver a las niñas, no sé por qué. Bernadita, tú que estás allá con Juan Carlos y con las niñitas, ¿qué piensas de lo que se está conversando acá? ¿Han ayudado? ¿Hay promesas que no se han cumplido? Tú ves a tu hija y que está muy firme en su determinación. Bueno, mira, Karen, esto, yo creo que mi hija está más dolida por lo que pasó en el día del parto. Porque no hablemos que han pasado cinco meses, que han ido, cuántas veces han ido a ver las niñas, sino que la situación que remarcó es que Andrés estuvo solo, cuando más necesitaba a sus papás. Entonces ese es el problema. Yo creo que eso es lo que lo marcó más que todo. ¿Me entiendes tú? Ellos hablan de dinero, nadie les pedió dinero, yo nunca les he pedido nada. ¿No es el tema de la plata, Bernadita? No, para nosotros no. Para nosotros lo más importante, yo sé que el dinero siempre ha sido algo esencial en una familia, en todo. Pero creo que lo más lindo que no se compra, creo que es el amor. Y creo que eso se nota. Oye, Bernadita, estamos acá con dos abuelos, están ustedes atrás también. Ustedes tienen la posibilidad de estar ahí con las niñitas. Yo no sé, Marcela, ¿hace cuánto que tú no veías a las niñas? Hace como dos semanas, más de dos semanas que es la última vez que la vi. Y a lo mejor un acuerdo entre abuelos, porque acá estamos hablando de dos niños, de dos adolescentes, y que están bajo el techo de ustedes, a lo mejor que ellos se pongan de acuerdo va a ser difícil, pero que ustedes como adultos a lo mejor lleguen a algún acuerdo, ¿podría ser posible esta noche? Podría ser si nos dejan, si nos dejan ser lo que somos, si somos abuelos. Y yo creo que no tienen que ponernos condición, Carla, nada, ni pedir horas para ver a las niñas, o decir, gánenselas. No, ¿de qué los vamos a ganar si las niñas no son trofeos? Los merecemos, las niñas, de verlas. Ustedes somos los abuelos. No se las merecen, porque eso se gana. ¿Y de qué manera se gana? A ver, dime, ¿de qué manera se gana? Con preocupación se gana. Y si tú no nos has dejado, siempre vamos y amamos, y tú no nos dejas. ¿Qué quieres más que damos? ¿Cuántas veces me llamo a mí? No te llamo ahora, ¿por qué? Porque te molesta cualquier cosa, se lo decía el André, y el André enojado conmigo, porque tú lo mandó ni ahí. ¿Cuántas veces me llamo a mí? Lo que tú me diste el teléfono último. No es tanto el tema. Ahora sí estamos en algo... Yo pienso acá, yo vengo acá, no tan solo por pelear, sino para que hagamos una reconciliación, o veamos una parte feliz. Tanto como tú, Carla, como tus padres, dicen que Andrés se ha portado muy bien. Para usted es un 7. Trabaja, está estudiando, cualquier adolescente, la edad que tiene él no lo hace. Yo lo reconozco mucho y lo quiero mucho como hijo. Y lo voy a apoyar siempre. Aunque tú me dijiste el miércoles pasado, y me dolió mucho, que yo lo tenía que dejar votado. Si yo lo hubiera dejado votado, tendría que ir a buscar una plaza por droga, o por alcohol, o por cualquier cosa. ¿Por qué te dolió tanto eso? Y nunca lo es. Porque dice que yo lo dejé votado. Nunca lo he dejado votado. Entonces hay cosas que a uno le duele. ¿Eso es lo que más te afectó? Uno puede ser hombre, pero afectan las cosas. Duelen. Y ahora, yo no voy a venir, pero vengo solamente para decirle a ella y decírselo la cara. No lo que se dice en televisión, en una casa, que puede decir muchas cosas cuando no está uno. Pero cuando estamos enfrentados, es otra la realidad. Yo se lo dije en su cara. Usted me lo dijo bien claro. No quiero que vean más a mis hijas. Yo se lo dije. ¿Usted cree que es lindo eso? Las niñas van a crecer. ¿Cuándo ya? Las niñas van a crecer, van a madurar, van a pensar y van a tener su raciocinio. Yo no quiero que te culpen a ti porque no dejaste ver que ven a su abuelo. Porque nadie tiene el derecho de decirle a ella, tú puedes ver a esa persona o no. ¿Por qué sos doloroso, Pablo? Como padre, como abuelo, como sea. Marcelo. Ya, pues está difícil la cosa aquí esta noche, en esta conversación. La Maca Sarmiento está en contacto con las redes sociales, está en Facebook, está en Twitter. Y la gente está opinando intensamente esta hora de la noche, Maca. Hola, Karen. La gente está opinando intensamente. Y te cuento que muchas personas están criticando a los papás de Andrés porque dicen que ellos son los adultos y no Carlita. De hecho, tengo algunas preguntas y mensajes seleccionados. Por ejemplo, dice, me da rabia la suegra de Carlita. Mejor que se trague la rabia y que apoye a Carlita, que es la niña, en este caso la adolescente, a su hijo y a sus nietas. Y están pidiendo que, en el fondo, haya una conciliación respecto a este tema. No sé qué piensa ella respecto a los comentarios de la gente. Eso. Le vamos a preguntar a la Marcela qué piensa lo que está diciendo la gente. Parece que están exigiéndonos a los adultos mucho más. Es que nosotros ya hemos hecho todo. Yo ya no sé qué más. Ella no sé qué quiere si no nos entiende. Hemos hecho todo para llamar, amamos igual. Marceli, si hiciéramos un borrón y cuenta nueva para atrás. A lo mejor comprometerse algo desde ahora en adelante. Estamos a miércoles en la noche. A lo mejor que ustedes puedan ir el sábado a verla un ratito, a la hora de almuerzo. ¿Sería posible a lo mejor, Carla? No sé, hay que lo trancen con mis papás porque mientras yo no sea solvente no puedo tomar decisiones. Es que, perdón, pero Carla, tú eres la que tiene la niña. Yo las veces que yo he ido, que he ido tres, cuatro veces a su casa, siempre he conversado con usted porque sus papás quedan un poco al margen y después ellos apoyan. Pero es que yo no quiero ahora. Yo ya me rendí. Ah, eso es otra cosa. Me rendí con el episodio de la ropita. ¿Cuál es el episodio de la ropita? Es que resultó que los papás de Andrés llevaron una ropa para las niñas de regalo y esa ropa no estaba en las condiciones necesarias para que ellas las usaran. ¿Cómo estaba esa ropa? En malas condiciones. Estaba sucia, estaba muy usada. Yo no te voy a negar que a mí me regalaron ropa para las niñas, que estaba usada. Pero esa ropa, en comparación con la ropa que los papás de Andrés me trajeron, era mucho mejor. Esa ropa estaba literalmente nueva. ¿La había los papás de Andrés me trajeron? No. Y se justificaron llamando a mi papá y pidiéndole disculpas a él que la ropa la habían visto en la noche. Esa ropa yo también la vi en la noche. Y yo perfectamente me voy a dar cuenta que no estaba buena. ¿Y tendrá que ver con un tema de recursos, Marcela, a lo mejor, o un descuido? No, es que a mí me regalaron eso. Yo las vi así nomás con un trabajo también y las eché en la bolsa y no las vi más. Y después se la llevé. Fue error mío de no verla también. Pero no creo que sea tan grave eso por las niñas. Pero eso no es solamente una cosa de horror, sino a lo que uno tiene que ir más a la intención. No hay una intención de hacer maldad, menos a una nieta de uno. Vamos a ver entonces y hablar también de las intenciones y de las buenas intenciones. Juan Carlos, aquí se hizo un emplazamiento concretamente a ustedes también, por la Carlita y a ustedes. Depende de mis papás, porque yo vivo con ellos. Si dependiera de ti. Yo había hablado con don Juan y yo con mi señora también conversé y con Carlita también. Yo le dije que nosotros no le podíamos quitar el derecho a que ellos vean sus nietas. Ni ella ni yo. Yo le dije que las nietas se van a encargar de juzgarlo si actuaron bien o actuaron mal. Eso se lo van a recalcar ellas cuando ellas tengan la opción de decírselo. Nosotros no somos quienes para quitarles nada. Así que ellos cuando quieran venir a ver a las niñas pueden ir. Aunque le moleste a la Carlita, lamentablemente, son sus abuelos paternos. Y nosotros, ni tú, ni yo, ni nadie les puede quitar ese derecho. Así que, por mi lado y por mi parte de mi señora, ningún problema. ¿Existe entonces, Juan Carlos, la buena disposición para que puedan ir los consuegros a la casa? Ningún problema. Este sábado puede ser una buena fecha, el domingo. Pongamos aquí, hagamos acuerdos concretos. ¿El sábado puede ser? ¿El sábado puede ser a qué hora? No sé, hay que disponer de ahí el tiempo de don Juan porque el tiempo es bien escaso. Yo tengo tiempo, no hay problema. Pero que tenga tiempo él y vaya con su señora y sus tíos. Las nietas tienen dos tíos. Tres tíos. Tres tíos. Y vayan con ellos. Mi hija se tendrá que tragar la amargura, la molesta, se la tendrá que tragar. Pero ella tiene que mirar para el lado. Tiene que darse cuenta que el hombre que tiene al lado es un buen hombre y tiene que cuidarlo ahora. Porque si no lo cuida ahora, el día de mañana le puede costar caro. Carlita, yo te quiero pedir un permiso ahora. Hay que apretar la guatita, a veces. Aunque duela, aunque se pase mal. Quiero preguntarle a Marcela, ¿hace cuánto que no toma a sus netas? Hace un buen tiempo ya. ¿Podría tomarla? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya, lo mismo, porque yo todo lo que haga referente a las niñas, yo lo hago por él. Ya, pues, ¿y por él estarías dispuesta a hacerlo, entonces? Que lo haga. ¿Y qué dice Andrés? Hablaba poco esta noche, pero el Andrés cuando habla dice lo justo. ¿Andrés? No sé qué decirte. ¿Sí? Sí, pues, si al final la Carla sabe que ella tiene mi apoyo en todas las cosas que han pasado y en todo lo que vaya a pasar. Ella, dependiente esté conmigo o no, ella sabe que la voy a cuidar y la va a pagar en todo. Igual que holandés. Y hay cosas que, aunque yo sea chico, que ya nos gustaría que pase y cosas que uno va aprendiendo. Que a uno, si le molesta algo, tampoco le va a querer que a uno le pase después. Si al final uno tiene que ir portándose bien y la vida se va encargándose, uno se va portando mal, la misma vida te va castigando. Y aquí le vamos a pedir, entonces, que venga para acá la Bernardita, que venga Juan Carlos, porque yo me imagino que estos abuelos tienen mucha ganas de reunir a... Estos abuelos están reunidos, además. Hace mucho que la Marcela no podía tomar a la Antonella, a lo mejor ni la reconoce bien a la Anto y a la Marianita. Y qué buenas pistas que sacaron. ¿Cómo está, mi niño? ¿Esperaba cerrar todo esto, Marcela? Sí. A ver, se lo dice Karencita, que si se perdía esto, era solamente la responsabilidad de él. Yo se lo dije cuando las niñas tenían, no sé, días de haber nacido. Eso yo con lo conversé. No es fácil, pero yo creo que también hay que cuidar esto, porque aquí está el compromiso de la Marcela, está el compromiso de Juan también, de estar presente, de acompañar, de ayudar a este hijo bien, bien choro que tienen también. Y a esta Lola también, que se la está jugando con todo para que sus niñitas... Además, acá recordemos que la Marianita tuvo su accidente, que tuvo su infarto y que necesita cuidado, cariño, atención, estímulo. Necesita el doble de amor que necesita la Antonella. Y con tanta guagua necesita hartos brazos también que ayuden. ¿Cierto? Y este sábado tienen una cita, tienen un encuentro en la casa de los consuegros, a llegar ahí con una tortita, algo mejor, un queque para los chiquillos, ¿cierto? Y a disfrutar estas niñitas. Vamos a ver qué está pasando Macarena Sarmiento, la Maca, está ahí respondiendo, conectada hace mucho rato también con los tuiteros y en Facebook. Adelante Maca. Interactuando estamos con la gente, Karen, y sabes que todos están muy sensibles y emocionados por este momento que se está dando en el estudio. Todos están siendo partícipes. Y así como en un momento decían que los suegros tienen que hacerse cargo y tomar la realidad de esta situación, también muchas personas están comentando y opinando de que los papás, entre los abuelos, ponerse de acuerdo también para poder guiar a estos padres de la adolescencia. Y hay personas como, por ejemplo, Arroba Bahamar, que dice que cree que Carlita no debería privar a los suegros a que sean parte de la crianza de sus niñitas, porque mal que mal ellas no tienen la culpa de la situación que están viviendo en este momento los adultos. Y saben que me gustaría contarles a todos ustedes que hemos habilitado una encuesta en la web, a través de tvnonline.cl, donde hemos preguntado si Carlita debería permitir que los suegros vean a las gemelas. Y en este momento el 80%, luego de estas imágenes que hemos emitido, están respondiendo de que sí, de que debería perdonarlos por sus hijas independientemente de los problemas que estén sucediendo. Ya pues, mira, ¿viste, Carlita? Ahí están opinando también todos los twitteros, la gente en Facebook, ¿ah? Que te apoye también, pero que al mismo tiempo te pide también que tengas un gesto importante con los suegros. Ajá, que te han dado además este chiquillo que han dado, pues. ¿No es cierto? Claro. Se entienden con él nomás. Ya, vamos a seguir conversando con todos ustedes en un ratito más, ahí, mientras regalonean también con las niñitas. Pero yo quiero contarles que también nos va a acompañar esta noche Angie. A ella la conocimos por su embarazo adolescente, es una niña madre también. A los ocho meses recién se supo que ella estaba embarazada y contó esta noticia. Saludamos a Angie, que nos acompaña también aquí en Mamá a los 15, en vivo. Está más flacucha esta skater, esta chica del skate. Va a pasar mucho en la historia y en la vida de Angie esta noche, porque ella tiene a su Amy, preciosa, un pololo con el que ya terminó. Francisco está en estos momentos en Puerto Natale y él tiene además que hacerte una petición. Él va a contarte algo dentro de algunos instantes. Nosotros queremos ver también cómo vas a reaccionar tú. ¿Estás dispuesta a todo eso? Sí, claro. ¿Y cómo está la isla? Ha estado bien, este último día. Sí. Van a estar los papás de Francisco, con quien tú también has tenido varios conflictos y varios problemas en el último tiempo. ¿Estás dispuesta también a conversar con ella? Sí. Y ojalá también a llegar a un buen resultado. Ojalá. Ojalá. No está tan segura todavía, está la incertidumbre. Vamos a tener un ginecólogo también dentro de muy poquito, así que agarre lápiz y papel, porque le vamos a hacer muchas preguntas interesantes para esta niña y para usted que está en la casa también. No se vayan, ya seguimos con más. Mamá a los 15, en vivo. Ya estamos de vuelta aquí en Mamá a los 15, en vivo. Y la verdad es que no es un honor hacer este programa, es un deber hacerlo. Así que estamos muy agradecidos porque nos están acompañando esta noche. Hemos vivido muchas, pero muchas emociones. Vamos a seguir viviendo más emociones. Está la Andy aquí con nosotros. Está su papá, Rine, y está la Amy también con nosotros. El abuelo de Chile que pusieron en Facebook y en Twitter. Ya vamos a hablar un poquito de eso porque quiero invitarlos a ver este episodio, esta historia que marcó sus vidas para siempre. Ahí está. Soy Angie, tengo 16 años. Y mi familia y mi pueblo lo recién se enteraron que tengo 8 meses de embarazo. Tú vayas a ser papá, güey. Vea el lugar. Y te quedás o no quedás, el papá de Angie va a ser parte de tu familia. Y si querís ver a tu hija, tenés que tener una relación con él. Si no, voy a estar cargado. Sí, pero verlo, pero no más. Me estaba tomando pesito con él descaradamente. Si tú no tenés una relación obvia, olvídate que más adelante ella puede ver a tu... O a su hija. Salí llamada al servicio, así que tenía pensado irme al servicio y quedarme adentro. Es que es por ella, es por ella. Claro, a mí me encantaría poder estar con ella todos los días. Pero no vas a poder. ¿Por qué? Porque vas a tener que trabajar para producir plata. ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Regalareando a tu nieta? No. No, me imagino así como ahora ausente. No sé por qué, pero como que lo siento. Que no... Como que no la voy a ver crecer. Esa sensación me da. Yo hablé con el papá. Ya. Y le ofrecimos toda clase de ayuda, con pañales, con cualquier cosa. Y inmediatamente nos dio a entender que no, que él sabía cómo se la podía partir sola. ¿No quiere...? No, no. Ningún vínculo. O sea, es como muy aprehensivo. Es mi hija, es mi nieta, es mío. Oye, ¿y qué pasa con los otros abuelos? ¿Han venido o no? Vino uno a dejarle pañales, un portabelés. Y ya me molesté porque le digo a Angie, quien venga me tiene que preguntar, pedirme permiso o yo por si puedo estar. ¿Por qué permiso hay para que vengan entonces? No hay problema. Por supuesto, pero siempre y cuando esté yo o que yo le hubiera dado el permiso. Porque ¿quién está pechugando y todo soy yo? Pero igual yo ya tomé una decisión ya. Si la idea es que yo ya no quiero estar más contigo. Porque igual yo te dije varias veces y tú no hiciste caso. ¿Entonces no hay ninguna oportunidad entre nosotros? No, porque ya te he perdonado varias veces y se quedó exactamente igual e incluso peor. Igual, aunque no estemos juntos, igual tú que echas y lo que tienes que hacer va a estar con la misma. Y ahí está la Amy. Y la Angie que ha tenido muchísimos problemas con su sexuegro porque este caso es distinto al de la Carlita. Tú ya no pololeas con Francisco, esa relación se terminó, pero todavía hay abuelos que están haciendo reclamos. ¿Cómo está la vida de usted? ¿Cómo se están organizando, abuelos de Chile? ¿En qué sentido? ¿De la vida cotidiana? ¿Siguen durmiendo, por ejemplo, los tres en la misma pieza? Sí, sí, sí. ¿Y tú te sigues levantando en la noche, René? Sí, tratando de acomodarlo, bueno, día a día y noche a noche. Pero colaborando lo que más puedo con la Angie, colaborando lo que más puedo porque lo hago por ella y por un bebé que es parte de nuestra familia y la quiero mucho. ¿Para ti es como tener a la Angie chiquitita de nuevo? Exacto, es como la Angie y trato de hacer exactamente lo que hacía con la Angie también. De quererle cuidarla mucho, mucho, mucho. ¿Tú te sientes como un poco el papá también? No, no, reconozco el rol que soy el abuelo. Y la siento que es muy sensible, que necesita de mucho cuidado. ¿Se parece a tu niña? Se parece mucho, sí. Mucho, mucho, mucho. Oye, René, por ahí yo te decía el abuelo de Chile porque la gente la vaba mucho justamente que tú estés presente, que apoyes a la Angie, que cuides tanto a la Amy. Es que cuando uno ve y ha vivido ya sus buenos años, se da cuenta las cosas que suceden en la vida y yo trato de no cometer esos errores y cero. Lo más cuidadoso con la niña. Sé que ella necesita de mucho, es muy sensible y trato de poder ayudarle a lo que más pueda. Tú le enseñaste a mudar a tu hija, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella lo hace con orgullo, aprendió bien e incluso ahora ella me está enseñando a mí. Como recordando cómo es lo que hay que corregir, cómo volver a hacerlo. Oye, Angie, ¿tú sientes a la Amy como tu hija, como tu hermana? No, yo la siento como mi hija, claro. ¿Se ven como hermanas, sí, pues? Claro, si me preguntan en la calle, no, mi hermana es chica. ¿Sí? No, si me han preguntado, pero yo siempre les digo no, yo soy la mamá. Oye, Andy, bueno, vimos en tu capítulo, en el episodio, que estaba también presente el tema de tu mamá. Reapareció tu mamá y quería recuperar no solamente el rol de mamá, sino que también el rol de abuela. ¿Qué ha pasado con eso? No, nada, o sea, por mí yo no la pesco. Después de ver el capítulo y todo, con mi papá opinaba muchas cosas que ella dijo y encontré que fue muy descarada las cosas que decía. Como ahora hay que querer ser abuela si nunca fue madre. Entonces eso es como que ella sentía no, no se lo merece. Y que diga nada, es que hay que darle una segunda oportunidad. Para mí hay una primera oportunidad. Si hay que dar una segunda es porque lo hizo mal. De tantos errores que cometió, cometió uno muy grave que dijo, es que ella nunca me ha buscado. ¿Cómo una madre puede decir de una niña de dos años que no la busque? Cuando es todo lo contrario. Y ahora que eres mamá de más Andy, me imagino que entiendes muchas otras cosas que para ti antes no estaban presentes. Claro. ¿La posibilidad de hablar con ella no está en tus planes? ¿Ella no se ha acercado en este tiempo? No. ¿Te gustó haberla escuchado de todas maneras? Yo creo que dale la posibilidad a alguien de que hable y de que cuente su verdad también. Claro. Para mí fue bien fome haberla escuchado igual. La quería escuchar antes, pero con lo que dijo, para mí fue como un golpe bien duro y decir, no, de aquí nunca más. Si alguna vez se me pasó por la cabeza decir, le daría una segunda oportunidad, esto lo remató y dijo nunca. Y siguen siendo ustedes tres ahora una familia chiquitita. Sí. ¿Y Francisco? ¿Qué onda con Francisco? ¿Fuera de tu vida? Fuera de mi vida, total. ¿Ya no te gusta? ¿No lo quiere? No es que decir yo no lo quiero, porque no puedo vivir a una persona. Pero no en el cariño que uno tiene como un pololo, no. Nada así. Él ahora además está en Puerto Natal, está haciendo el servicio militar. Me imagino que tienen algo de contacto, ¿no? Claro, es que a mí me da rabia porque él dice, es que él llama y me dice, no, es que yo quiero conversar con alguien porque estoy aburrido. Y yo le digo, claro, tú estás gastando plata en estar llamando por tu celular, pero no le dais nada a tu hija. ¿Y los abuelos? Ellos han querido venir a verla, pero no me gusta que la vayan a ver. Vamos a hablar de eso también, porque han pasado muchas cosas en la vida de Andy después de que conocimos su historia en Mamá de los 15. Los invito a verlo. Yo no estoy muy agradada con que los papás del Francisco vengan, porque, no sé, pues yo digo, aquí con la Amy mando yo. O sea, ellas no pueden estar viniendo las veces que se les dé la gana. Son gente que yo no conozco, papá. ¿No conoces? Claro, pues entonces, ¿cómo yo voy a estar diciendo, ay, yo lo voy a ir a dejar, voy a estar con ella y todo? No, pero es que no me da confianza. Nosotros nos comprometimos con el Pancho de preocuparnos de la Amy, de ir a visitarla. Sí, pero resulta que si no te dejan verla, no te dejan entrar a la casa, te dicen que podía ir, llegar allá y no... O sea, ¿qué más podía hacer? Aquí encuentro que son irresponsables. O sea, ellos nos dicen algo concreto. Es como igual el Francisco. El Francisco dijo, no, yo me voy a ser responsable de todo, creyendo que con un paquete de pañal al mes, la Amy está bien. Es lo mismo, ellos dijeron, no, nosotros estamos ahí y todo, o sea, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. No sería justo que ella la criara con la visión de que nunca tuvo, lo que le pasó a ella en su vida, que nunca tuvo ella una mamá, porque ella dice que la mamá la dejó tirar, la idea es que la Amy no sienta que su papá la dejó tirar. Porque sus abuelos la dejaron tirar, los tíos la dejaron tirar. Claro, y no es verdad, porque eso es que no es verdad. Ya, pues ahí seguramente escuchaste, Andy, lo que decían tus ex-suegros, los papás de Francisco, y dicen que tú estás repitiendo un poco la historia, que como tú creciste sin mamá, ¿quieres privar también a la Amy de un papá? Eh, no, porque ahí ya es algo tonto lo que están diciendo. ¿Algo tonto? ¿Por qué? Porque yo no le estoy negando el padre a la Amy. Y si le están diciendo, ah, que como que yo le voy a decir a la Amy, tu papá te dejó tirar, no le estaría diciendo una mentira. Porque es verdad. Porque el Francisco llegó llorando a la casa cuando se iba a ir, diciendo que no, que él no se quería ir, que lo estaban obligando, que no. ¿Y quién lo estaba obligando? Él le dijo que los papás lo habían obligado a irse. Y después me llaman diciendo, es que Angie, este era mi sueño. Bueno, entonces, ¿cómo llegar llorando a una casa? Como diciendo, discúlpame por irme, pero después que me diga, no, es que este es mi sueño irme. Llamó en la noche que lo había echado de la casa, si no se iba a hacer un sueño militar. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y tú, René, estás de acuerdo con lo que decía? ¿Tú crees que de alguna manera se está repitiendo la historia? No, yo no le puedo imponer nada a la Angie. ¿Tú la apoyas? Es su criterio, la apoyo. Más allá tampoco yo sé. Porque está terminada con Francisco, tampoco la puedo obligar a querer si ella no quiere. Pero me gustaría saber también aquí, la verdad, qué sucedió, por qué de pronto, después que nazca la niña, están terminados. A lo mejor ese es el único motivo que ella dice, porque se quiso ir al servicio, ignorando lo demás, porque yo le dije, papá es la 24 horas para todo lo que se necesita. ¿Tú no has tenido posibilidad de conversar con...? Sí, sí hemos conversado, pero el irse al servicio militar está bien, pero en caso de él no. ¿Y con los papás de Francisco? Sí, sí hemos conversado. ¿Y por qué cuesta tanto llegar a un acuerdo? ¿Es importante también para la EMI crecer con los abuelos, crecer con el papá? A ver, sí. A mí me cuesta mucha lucha porque soy el apoyo fundamental de la Angie, trabajo. El único apoyo, parece. Claro. Y resulta que también, yo dije, yo no estoy negando la visita, pero sí necesita la autorización cuando yo esté en la casa. Estaba trabajando. La Angie también necesita un poco de distracción, en el sentido que también estar con la guagua se siente saturada. La ayudo lo que más puedo. Pero también, si salió de la tía es porque también la salió en un vehículo ir y que la vayan a dejar a la casa. Entonces, de ir, como dicen, de sacarla, poder ir al abuelo en una micro, de eso yo no estoy de acuerdo por el frío, por la contaminación. Pero igual la saca para otras partes, ¿o no? Sí, pero en un vehículo para la casa de la tía de ir y volver, nada más que eso. No de estarla sacando. Y la siguiente vez fue porque la fuimos a comprar un aparato que necesitaba para la bebé, que la lleve para... Pero lo demás ha estado en la casa. Bueno, vamos a invitar ahora a pasar a Luz, a Juan, a los papás de Francisco. Están esta noche también con nosotros. Los recibimos a continuación. Adelante. Hola, Luz. Hola, Juan. Recién tuvimos una buena experiencia. Ojalá que la tengamos de nuevo. Yo veo bien difícil porque conozco a la niña. Yo te noté muy molesta ahí en esas imágenes que revisábamos, Luz. Sí. Está la Angie aquí al frente tuyo. Y no sé si ni la saludaste. Ellos que vengan a saludarme a mí. ¿Quiere que tú la vayas a saludar a ella? Yo no tengo problema. ¿Y tú no quieres saludarla? No, yo estoy aquí sentada. Pero si ella te dijo hola y tú no le... No. No, te sonríe. ¿Tan enojaste ahí? Claro. Pero te dijo hola, pues lo corté ahí no quita lo valiente, pues Angie. No, lo corté no quita lo valiente, pero ellos me tienen que venir a saludar a mí y yo no tengo por qué estarme parando y ir a donde ellos. Oye, está la gente opinando ahí en Twitter y que no sé qué van a decir de la Angie. Después van a pensar a lo mejor que debiste saludarla, que a lo mejor un gesto habría sido bueno. ¿Cómo va a partir la conversación? Podría ser. ¿Tú puedes decir por qué está enojada? Claro, siempre con la verdad. ¿Ya? No sé. ¿Ya? ¿Por qué está tan enojada? Porque yo al Francisco yo no le he hecho toda la culpa que se dio el servicio. ¿Ya? A mí algo que me molestó, pero al máximo, que ustedes hayan dicho que el Francisco se arruinó la vida. Sabiendo que un bebé no va a arruinarse la vida. ¿Eso te dolió? Claro. ¿Lo supiste por él? No sé si se vio en el video. No sé si se vio en el capítulo. Sí. Y más de una vez decirlo y es como, ¿por qué un bebé no va a arruinarse la vida? Pero una forma es decirlo, sí, estos niños, que a lo mejor es lo que piensa mucha gente, pero otras que a lo mejor te lo hayan dicho a ti directamente. Porque uno puede pensar que... Claro, el Francisco no se ha arruinado la vida, él sigue haciendo lo que él quiere. Que tenga que estar haciendo un mínimo esfuerzo para comprarle algo a la hija, eso no va a arruinarse la vida. ¿Ustedes siguen pensando eso o fue solamente lo que puede pensar a lo mejor? ¿Cualquier papá, cualquier mamá en el momento? No, en el momento, claro. Arruinarse la vida en el sentido que nos siguió estudiando, que tenía otras posibilidades, pero ya lo que le tocó tiene que asumir. Por eso nosotros estamos aquí. ¿Y qué te parece lo que dice la Angie, en términos de que no fue solamente Francisco el que quiso partir al servicio militar a Puerto Natales, sino que ustedes le dijeron que se fuera? Es que nosotros no es que le hayamos dicho, sino que vimos que por el camino que él iba, no era muy correcto. ¿Cuál era el camino por el que iba? Porque no quería hacer muchas cosas, quería estar como en la casa descansando y no era la idea. ¿Estaba medio flojito? Sí, más que medio, sí. Así que, pero pensamos que era una buena solución el irse al servicio. Oye, Lu, y ya que estamos acá, ¿te dan ganas de plantearle algo, de pedirle algo a la Angie, a René? Ustedes han tenido muy pocas oportunidades de encontrarse y de conversar así, cara a cara. Sí. ¿Y este puede ser un buen momento, una buena instancia como para conversar? Claro, yo, por ejemplo, lo que a nosotros más nos gustaría es poder ir a verla. Entonces, por eso, las veces que tratamos, llamábamos primero por teléfono. ¿Y cómo te iba con esa llamada? Bien y mal. ¿Por qué? Porque una vez llamamos y fuimos, pero la última vez fue un día viernes, hace más menos tres semanas atrás, llamamos y nos dijeron que podíamos ir. Ya. Después llegamos a la casa y no nos abrió nadie. ¿Por qué no abrió nadie, Angie? Es que esa vez mi papá me llamó y me dijo, Angie, ¿sabéis qué? Los papás de Francisco me llamaron, que van a venir, pero yo les dije que estaba trabajando y me cortaron. Y yo les dije, papá, papá, yo no estoy en la casa. Le dije, yo estaba en la casa de mi tío. ¿No había nadie en la casa? Ahí no sé. Porque yo llegué y salí con ella, porque me fueron a buscar. Entonces, después así como llamarme y decirme, Angie, ¿cómo tú la sacáis a la casa de tu tía, pero no la sacáis a la casa de nosotros? Entonces a mí es como, parte de que me dieron de decirles que a mí no me importa ello, a mí me importa mi familia. Si yo voy a la casa de mis tíos es una cosa, pero a las casas de ellos no. ¿Qué piensas tú? Yo ahí te veo medio molesto a ti. O sea, estoy molesto en el sentido de la forma. El que dijo que el Francisco se haya arruinado la vida fui yo. ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué lo sentí así? ¿Lo sientes todavía? No, no lo siento, ¿cachai? Porque el Pancho va a ir por un buen camino, ¿cachai? O sea, yo le dije al Pancho, yo fui el que le dije al Pancho hacer tu servicio militar. Porque yo estaba viendo a mi hijo que estaba mal. O sea, yo prefiero mil veces que hubiese estado, que esté un año fuera y que llegue un cabrón responsable, un cabrón que se la juegue. Porque en este caso Francisco no se la jugaba por la guagua. No se la jugaba por el año, no se la jugaba por nada. O sea, Francisco se quedaba dormido a las cinco de la mañana, se levantaba a las dos de la tarde. Entonces para mí, yo varias veces hablé con él. Le dije, Pancho, tenía una hija, tenés que jugártela, tenés que responder por tu hija. Pancho no... Como se vio en el video, o sea, es un pajarito que andaba a la veía. Y el servicio militar para mí es un buen... O sea, yo pienso que le hace bien el hecho de que se haya ido porque se va a ser más responsable. Va a llegar con otra visión de la vida. Más grande y más maguro probablemente. Y nos hemos dado cuenta de las veces que ha llamado que ya no dice la guaguita de la Angie, pregunta por su hija. Y ese es un cambio importante. Para mí es un cambio importante y yo lo valoro. Oye, Juan y Luz, ¿podrían comprometerse algo ustedes? Y podría también René y la Angie en estos momentos llegar a algún acuerdo o lo ven todavía muy lejano, muy distante? Yo lo veo bien distante. Por ejemplo, que ellos fueran una vez a la semana a ver a la Amy. Es que yo estoy de acuerdo con que ellos vayan. Porque a mí me gustaría que ellos vayan. Pero me da lata que ellos vayan, lleguen y llamen y se quieren todo el día. O sea, yo tengo cosas que hacer. Yo estoy sola en la casa todo el día. Yo tengo que estar lavando la boca, hacer muchas cosas. Y el Angie ya está otro semestre, empieza a estudiar también. Y ahí a lo mejor va a necesitar más ayuda. Oye, yo creo que a lo mejor vamos a tener la posibilidad de estar ahí con las redes sociales y ver qué está diciendo la gente. Estamos con la Maca Sarmiento, que está en contacto con Twitter, con Facebook. Y ahí a lo mejor encontramos un poquito más de ayuda a este problema. Maca. Hay varios aspectos que se están hablando en Twitter en este momento. Primero destacar que tenemos más de 2.000 personas conectadas en esta transmisión a través de TVN online. Y muchas personas están pensando de que Angie está demasiado sentida y que no es capaz de escuchar a nadie además de su papá. Y que lo que le está aconsejando a la gente es que ella debería calmarse, respirar profundo y posterior a eso pensar en actuar. Porque los niños tienen derecho de estar con sus abuelos. También la gente, Karen, quiero destacar que están catalogando al papá de Angie como el padre del año. Hashtag el padre del año es lo que están usando. Y Pablo nos comenta que viene el rol que cumple el padre de Angie, un monumento para ellos. Pero el padre nunca debe estar ausente. Y ya que Angie tiene la relación con su papá, ella no debería permitir de que el papá de esta niñita esté lejos de su hija. Ya, pues muchas gracias, Maka. Vamos a invitarlos a todos ustedes y a ustedes que están en la casa a esta hora de la noche en vivo y en directo aquí con mamá a los 15 a ver en qué está Francisco allá en el sur, en Puerto Natales. Esto es lo que está pasando con su vida. Hace casi tres meses está allá. Mucha atención. Llevo un mes ya aquí, siendo soldado del Ejército de Chile. Estoy cumpliendo con mi servicio militar. Se aprende lo que es pasar frío. Se sabe lo que es estar alejado de una cama. Y cosas así hacen valorar más lo que uno tiene. Tenemos que conectar el casco, ¿por qué? Porque es el sistema que tenemos de intercomunicación, no sé. Entre esas cosas está la familia. Y en mi caso, yo que tengo una hija, me estoy preocupando permanentemente día a día por ella. No triste, pero preocupante para mí el estar tan lejos de ella, siendo ella tan pequeña. Pero yo sé que lo que estoy haciendo aquí va en beneficio de mi futuro para poder darle algo mejor en un tiempo más. Aquí tengo todo. Me queda nada más que aprender, afrontar lo que me viene más adelante, con madurez que ya la voy a... ya la estoy adquiriendo a poco acá. Siempre teniendo en mi norte que voy a estar con mi hija siempre. Oye, veo tan distinto yo a Francisco, lo veo más hombre, ya no es el flaquito de Bilucho que se escondía para hablar. ¿No te pasó nada cuando lo viste, Angie? No. ¿O es porque está al lado el papá que no quiere decir nada? No, absolutamente nada. Está libre de hablar. Está libre de hablar, dice el papá. Sí, no, yo soy sincera y no, para nada. Yo lo encontré hasta más encachado y todo. No, a mí me da lo mismo ya. ¿Lo notaste cambiado o no? No, en un mes las personas no van a cambiar. Pero Angie, ya, es que la Angie... Es que yo tengo que ser dura, porque si soy blanda, uno no consigue nada. Tú quieres ser firme. Eso has aprendido en la vida. Claro. Hacer dura. La vida te ha hecho dura, yo creo. Claro, es que ¿cómo va a cambiar así en un mes? Va a volver igual de cabrón chico que siempre. Y si vuelve para acá, va a ser, ah, que no... Porque él me decía desde noviembre, decía, ya voy a conseguir trabajo. Voy a conseguir trabajo. Y todo eso, va a pasar a vacaciones de verano y todo y nada. Oye, Angie, y una cosa es que no lo quieras como pololo, como pareja tuya, y otra cosa es que a lo mejor puede llegar a ser un muy buen papá de tu niña. ¿Crees que le vas a dar la posibilidad, la oportunidad? No, las puertas para él, siempre le dije, están abiertas las puertas para él. Si él sí quiere hacer cargo. Pero no va a ser así como tan cercano y todo eso, no, porque yo tengo a mi hija y mi hija es como una extensión de mi cuerpo que va a estar conmigo, que yo la voy a cuidar. Oye, Angie, él tiene un anuncio que hacerte, ah, esto es una sorpresa para ti. Pon mucha atención. Ok. Yo ya estuve haciendo las gestiones con mis superiores y pregunté por el tema de que si me podían dar una especie de permiso para fechas que yo considero importantes. Entre ellas está pasar la Navidad y el cumpleaños de mi hija, allá en Santiago con ella. Y viendo cómo van las cosas, es que es lo más probable que sí. Entonces, esas fechas yo las voy a pasar con ellas, porque, como cualquier papá, quiere estar con sus hijos. Y más en fechas tan importantes como va a ser la primera Navidad y el primer cumpleaños de ellas. Esas fechas yo las voy a pasar con ellas. Su primera Navidad y su primer cumpleaños. Hay un anuncio importante de Francisco. ¿Qué dices, Angie? Claro que sí. Sí, eso yo no se lo he negado a él. Si yo le digo las cosas... ¿Dices que sí? Es que yo digo, sí, él puede estar con ellas, esperando en estos momentos de lo que tú estás diciendo. O sea, va a pasar Navidad, su primera Navidad y su primer cumpleaños. Pero yo quiero que las cosas se hagan con responsabilidad. No es llegar y decir, ah, claro, yo tengo una hija y quiero pasar estos días con ella. Si yo la he estado cuidando todo un año, yo le dije al Francisco, yo no quiero que mi papá tenga que estar haciendo cargo al 100% de ella. Y eso es lo que hasta ahora ha hecho. Y el Francisco me dijo, yo no voy a hacer que tu papá pague muchas cosas, las voy a hacer yo. ¿Y qué? Pañales, pocas cosas, a mi papá, todo. Oye, Angie, ya, pero sin tanta vuelta. Ahí hizo él un anuncio concreto. ¿Tú estás dispuesta entonces? Claro. Claro. Eso para la Andy quiere decir sí, sí. Muy bien. ¿Qué dice Lu? ¿Estás sonriente, Lu? Feliz de ver a mi hijo como tan grande. Y de la posibilidad, además, de que venga en Navidad, que pase el cumpleaños de la Amy también. Sí, ahí se nota que ha cambiado y ha madurado. ¿Y qué me dices del gesto lindo también de la Andy? ¿Y de su papá? Bueno, muy buen gesto. Y me gustaría desde ya pedirles, comprometerlos para ver la posibilidad de un día en la semana poder estar con la niña. A lo mejor yo no les caiga bien o a lo mejor Juan no les caiga bien. ¿Les cae bien? No, sí, no se trata de eso. No se trata de eso. Tampoco es que sean las cosas como imponerlas, sino que como hizo la Angie, ganárselas. Pero es que acaban de hacer una una petición concreta. ¿Podrían ellos ir? Sí, siempre y cuando nos coloquemos de acuerdo. ¿Y se puede poner de acuerdo? Pero no porque llamó y porque no había nadie en la casa significa que lo negaron. ¿Qué día les acomoda a ustedes, René, Andy? Yo soy particular para trabajar. Ya. Es relativo. Es un estupendo eléctrico. Sí, por supuesto, pero... ¿Qué día puede ser? No, que los horarios míos son muy relativos. Estoy una semana como tampoco puedo estar en toda la semana. ¿Se pueden poner de acuerdo? Eso sí. ¿Por teléfono? Eso sí, sí. ¿Sí? ¿Se van a contestar o no se van a cortar? Por teléfono, sí. Ya. ¿Están de acuerdo? Es que nosotros más que nada le hicimos un compromiso a Pancho, ¿cachai? Cuando él se fue al servicio lo que nos pidió fue que estuvieramos en contacto y pidieramos a la niña. ¿Cachai? Y las veces que hemos tratado... Pero por eso ahora, Juan, tenemos la mejor de los... Sin hablar para atrás. Ya no hablemos más para atrás. Ahora tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo. Acá tú has visto a René, ¿has visto a la Angie que también está disponible? No he sido contada con ningún problema. Y la Angie también. Así que es cosa de ponerse de acuerdo nomás. Y quiero preguntarle porque aquí hay una abuela que se le van las manos ya con ganas de tomar a la niña. ¿Hace cuánto que no la regaló ni a? Hace casi un mes. ¿Hace un mes? Angie, ¿puedo? Claro. Claro. Eso significa que sí. Ahí está. Ya. Ahí está su nieta. Gracias. No está muy convencida la Angie, pero aquí yo la entretengo para acá, converso con ella, eso, ahí sí. Ahí no pasa. Igual a su papá. ¿Igual a su papá? Sí. ¿Papá? ¿Cómo que? No, yo... Si así es la cosa, ¿podemos salir igual al papá? ¿Ah? No, porque a mí toda la gente me dice, Angie, al papá, cero. Cero. Claro. Y ellos como que son los únicos que dicen, ah, sí, igual al papá. No se parece a nada. Oye, el papá, cero. ¿Ah? Para que les quede bien clarito. No se parece a nada al papá. 50-50 tiene que ser. 50-50. A lo mejor de la Angie y a lo mejor de Francisco también. Nos vamos a separar un ratito porque se está preparando nuestro ginecólogo para explicarnos, así que agarrar lápiz, papel, a tomar notas, chiquillas, mucha atención porque esto no se había hecho antes. Así que ya seguimos con mamá a los 15 en vivo. No se vayan, ya volvemos. Ya, pues ya estamos de vuelta aquí mamá a los 15 en vivo. Y quiero contarles que ya hemos conversado con las chiquillas, con los pololos. Yo creo que es el momento también de escuchar a los papás, a las mamás y ver a lo mejor si hay alguna crítica porque ahí me contaba también la maca hace poco rato que siempre en internet, en las redes sociales, en Twitter, critican harto a los papás y dicen que fallaron, que no estaban, que cómo se permite que las chiquillas queden esperando guagua. ¿Qué dices tú, Marcela? Es que es parte de lo... que a los niños se les dice pero ahora no... no escuchan. ¿Era un tema que se hablaba en tu casa? Sí, siempre se le habló a Juan Andrés del tema, siempre. Siempre hemos sido abiertos con él hablándole ese tema de chico. ¿Tú sientes que te equivocaste en algo, que se equivocaron en algo ustedes como papá? No, no, es que él no escuchó. Le dijimos siempre y decía, no, mamá, sí sé que tengo que estudiar, sacar mi profesión, me voy a cuidar, pero no lo hizo. ¿Cuesta hablar de este tema, Luz, o no? No, a nosotros no nos costaba, era bastante buena la conversación con Francisco. ¿Y qué pasó entonces? Sabemos todos qué pasó, pero... Sí, ya sabemos el qué pasó entre medio, no sé, pero él sabía, él sabía muy bien que tenía que cuidarse, que tenía que respetarla, porque ella igual estaba estudiando. ¿Y René, tú sientes que te equivocaste en algo, que hubo ahí alguna falla de comunicación? ¿Qué pasó? No, para nada. La Angie sabía todo, pero hoy en día los niños están muy vivos y saben hacer muy bien las cosas. Están muy vivos. Incluso muchas veces se creen saber más que uno. ¿Piensan a lo mejor que se da eso? ¿A mí no me va a pasar esto? Exacto. Esa soberbia de decir no, esto a mí no me va a pasar. Y mi hija más que nada decía yo mi objetivo es terminar mi carrera. Yo me voy a casar, me dice como a los 30 años porque yo primero quiero graduarme y todas esas cosas así. Y resultó todo lo contrario. Pero yo creo que es, no sé, algo del destino que ocurra así. Tal vez era necesario porque él ha hecho madurar el 100%. Juan Carlos, ¿por qué crees tú que la gente en las redes sociales es tan crítica y tan dura también con ustedes, con los papás? ¿Es merecido, no es merecido? Yo creo que es merecido. ¿Por qué? Porque las niñas hoy en día hacen las cosas sabiendo. Tanto los niños como los niños todos saben. No hay nada que ocultar. Hoy en día las redes sociales, la comunicación, televisión, internet, está toda la vista, está todo al alcance de todos los niños. Yo creo que hay niños chicos que saben mucho más que quizás nosotros mismos. ¿Piensan que no les va a pasar? ¿Pueden buscarlo a lo mejor en alguna oportunidad? Yo creo que creen que no les va a pasar pero se equivocan quizás en la cuenta. Porque la luna ese día siempre es la más bonita, siempre es el momento más romántico a lo mejor de sus vidas. Yo creo que a todos les va a pasar en algún momento pero ellos quizás se apresuraban en el tiempo. Para ti fue muy duro porque esta era tu niña. Sí, fue bastante duro pero lo tengo bien claro hoy en día que ese regalo que llegó era por algo. ¿Esos regalos? Esos dos regalos. ¿Sigue siendo tu niña ella? La mitad. Ahora tengo dos niñas más que la están reemplazando de a poquito. Eso lo digo a mi hija yo y mi hija se ríe y me dice que ella siempre va a ser la primera. Que lata dar consejos porque uno como que no le nace mucho pero a lo mejor si uno pudiera compartir con alguien en la casa René con los papás que nos están viendo ojalá que esto sirva para conversar ¿y qué más se les puede decir? ¿Con respecto a quién? Al embarazo adolescente a preocuparse más a estar ahí. Por supuesto porque el que llega a la peor parte es uno como padre porque se sufre harto se llora en silencio y uno se siente que fracasó de cierta manera. ¿Y sufre más el papá de las niñas? Porque por ahí también uno puede pensar que los papás de las mujeres se llevan la peor parte ¿o no? Sí. ¿Es más duro? Es súper duro. ¿Cambia más la vida para los papás de las niñas? Cambia y uno se convierte en una persona más aprehensivo porque como uno tuvo la experiencia de lo que tuvo que hacer por su hija que es difícil son gastos enormes y después tiene que volverlo a hacer con una pequeña el correr a medianoche de una posta es fregado. ¿Está costado? Es fregado. ¿Y a los hombres cómo les cambia la vida a las familias de los chiquillos? Bastante. Bastante porque en el caso nuestro el hecho de como reemplazar entre comillas al papá al verdadero papá que está lejos entonces uno piensa que a lo mejor la familia en este caso de Angie pueden pensar que nosotros no lo estamos haciendo bien y hemos puesto lo mejor de nuestra parte. Porque hay que decirle también a la gente que esto de los abuelos tiene dos caras de la moneda pues tienen derechos como hablábamos recién de visita pero también deberes y en este caso si es que no se logra a lo mejor mantener a una de estas guaguitas o cooperar también a ustedes les va a tocar ponerse ¿ustedes lo tienen claro eso? Muy claro incluso cuando fuimos le ayudamos y llevamos pañales le preguntamos ¿qué cosas le podemos llevar? ¿qué necesita? y ellos decían que prácticamente nada porque la niña lo tenía todo. No, no es así disculpe pero no se trata eso a la Angie le molesta es que tengan que preguntar ¿qué necesita? ella prefiere más un acto como aquí estoy que ¿qué necesita? porque ella se siente incómoda que le pregunten ¿qué necesita? ¿sabe a qué le vamos a preguntar? le vamos a preguntar a la Maca ¿qué está pasando? que parece que hoy en Chile nadie duerme está toda la gente despierta está participando está enviando preguntas y quiere comentar lo que estamos hablando nosotros ahora Maca todos están participando con nosotros Karen y contarte de que todos están tratando también en Twitter y en las redes sociales el tema de la educación sexual de cómo los papás se están haciendo cargo de este tema y dicen que los papás no tienen la culpa pero sí tienen una gran responsabilidad al tratar este tema por ejemplo acá en Agualquín dice que es verdad que los padres sufren junto a sus hijas como por ejemplo lo estaba diciendo en este momento el padre de Angie pero quieren que les preguntemos a los papás ¿qué hicieron cuando las hijas se pusieron a pololear y empezaron a tener estas relaciones con sus parejas? ¿qué hacían? ¿ustedes les permitían que ingresaran a la casa? ¿cómo manejaban esa situación para evitar el embarazo adolescente? Ahí está Clarita la pregunta entonces de las redes sociales ¿qué hacían los papás cuando supieron que estaban pololeando? Es que el caso de René es distinto también porque René tú ni siquiera te enteraste que estaba pololeando no porque le tenía prohibido pero es que ese también está mal ¿cómo prohibirle que pololee? Es que le tenía prohibido porque ella primero tenía que ganarse mi confianza y además que ella me decía papá mi único objetivo es mi carrera estudiar estudiar ¿y te arrepientes de haberle prohibido pololear? Es que esto fue muy rápido saber que está pololeando cosas que pasaron y después embarazada fue todo muy rápido muy rápido ¿y en tu caso Juan Carlos? En mi caso no Andrés nos pidió permiso con los papás fueron a la casa y pidieron permiso a Carlita y ella en la Carlita iba a visitarnos en la casa de Andrés y yo creo que por ahí empezó la cosa Pero había control no había control había un rayado de cancha se fijaron límites porque a veces lo más fácil es como tapar el ojo pero criar es lo más complicado Yo se lo dije todo lo sabía todo le dije te va a pasar esto esto y esto y me dijo no papá la mamá también le dijo no mamá no se le ocurra eso ella quería estudiar ¿a ti no se te pasó por la mente Juan Carlos que tu hija estaba teniendo relaciones sexuales? y si en ningún momento porque yo tenía mucha confianza en mi hija siempre tuvimos de muy chiquitita tenía mucha confianza yo le tenía una fe inmensa y por eso yo creo que fue el dolor que yo tuve porque me defautó preguntémosle a las chiquillas allá a la Carlita a la Andi ¿les gusta el rayado de cancha chiquillas o o no? o más la libertad? no el rayado de cancha yo lo prefiero ahora sí te gusta que te tengan cortita Carlita si prefiero que me tengan con reglas a tener la libertad de hacer lo que yo quiera y mandarme un contorno no con reglas de todas maneras pues hija de ahora en adelante pero generalmente lógico sí o sea mejor que te tengan sí yo prefiero porque eso también me da a entender que mis papás se preocupan por mí y que ellos quieren lo mejor para mí entonces mientras ellos más reglas me pongan quiere decir que más se preocupan por mí que por lo que yo pueda estar haciendo ya pero yo les comenté hace un ratito que íbamos a estar además con otra niña madre con otra madre adolescente y por eso quiero llamar también a Bárbara que se integre a esta conversación la saludamos y la recibimos con un aplauso porque ella llegó con harto problema está muy bonita la Bárbara pero llegó llegó bien triste y viene con su con su izi y llegaste llorando a mares pues Bárbarita ¿sí? te cuesta hablar te cuesta hablar estás con mucha pena ¿qué pasó? ¿qué pasó en el trayecto al canal? mira que está linda este es una morenaza mira por favor su carita ¿qué pasó Bárbara? no es que se complicaron las cosas se complicaron las cosas sí entre las suegras con el David no con el David no ¿qué pasó con la suegra? es que piensa que que siempre es mi mamá la responsable de todas las cosas ¿la Giovanni? y no es ¿de qué la culpa? de la mayoría de las cosas que han pasado ya vamos a darle un vasito de agua se va a calmar un poquito y vamos a conversar de ese problema a ver si a lo mejor aquí entre todo entre la gente que está siguiendo también a la hamaca y a través de las redes sociales logramos encontrarle una salida y una ayuda a la Bárbara no se vaya ya seguimos con más mamá a los 15 en vivo estamos en vivo y en directo con mamá a los 15 en vivo ya la Barbarita está ahora a las 12.27 está más tranquilita tomó su vasito de agua y para que nos cuente ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué llegaste tan triste? bueno porque la mamá David no quería que él viniera no quería que porque decía que para qué se iba a poner tonta eso te dio mucha pena obvio ¿tú no quieres saber nada con ella? es que a mí no había muchos problemas bueno había muchos problemas y no solamente ahora sino que es que después de la historia quedó la embarraba es que ahí antes no había ni un tipo bueno el problema de cuando comenzamos ¿me entendiste? pero después ya no hubo ni un tipo más de problemas pero salió la grabación en la tele y quedó la embarraba vamos a ver un poquito de esta historia hola soy Bárbara mi pueblo se viene a vivir a mi casa y siete meses después quedé embarazada yo recibí al David en la casa porque su mamá lo echó de la casa a lo mejor si yo no lo hubiese ayudado a él la Bárbara no hubiese quedado embarazada mi suegra cree que mi mamá es la culpable de mi embarazo ¿cómo una mamá permite que una hija tenga su pololo sabiendo todas las consecuencias que pueden haber más allá? mi suegra era un siete ya que con el tiempo hayan venido problemas y cosas así yo creo que es tema del convivir que no te veo con ningún interés de salir a trabajar no te veo con ningún interés de la el demostrar a una persona que no la ama no significa estar todo el cuidado de ella pero es que yo yo tengo claro lo que tengo que hacer y no yo le dije a la barbarita todavía no voy a salir a buscar trabajo porque lo que tengo que hacer ahora es ponerme a estudiar ¿y cuándo supuestamente tú vas a salir a buscar el trabajo cuando haya nació la guagua? no ¿cuándo? no sé cuando me matricule ya después voy a empezar a buscar la pega por todos lados lo primero que debe estar en tu cabecita aquí es tu hijo está muy encima está bien a lo mejor yo lo mismo que le decía porque los consejos uno siempre los va a agradecer ¿cachai? pero de repente ya el mucho 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 meterse como que ya empieza a molestar David debería ser sincero y decirme suegra no quiero que usted acompañe más a la bárbara a la ecografía para que mi mamá pueda compartir pero él prefiera decirle a la bárbara ya llegó la chusma y yo no me considero una chusma porque yo creo David que yo siempre he estado ahí apoyándote en todo sentido ¡qué límite! lo único que falta ahora es que David se integre más a nosotros como familia y que comprenda que algunas cosas no son por hacerle el mar a él o por llevarle la contraria sino que es para que él se adapte a nosotros porque somos más ya pues ahí hay un resumen de todo lo que ha pasado y en este caso parece que una muy buena relación entre ustedes con David pero con hartos problemas con las suegras y con las mamás vamos a invitar a David que está con nosotros lo recibimos también en Mamá a los 15 en vivo adelante David sigo para acá ¿te hiciste barra? claro saludos pues ¿cómo le vas? bien gracias asiento ya con harta pena la Bárbara ¿cómo la puedes apoyar tú? ayudar ella sabe que cuenta con mi apoyo 100% aunque el tiempo se haya reducido a un gran porcentaje trato de estar siempre con ella desde que llego al trabajo hasta ya la hora que tengo que irme al instituto ¿por qué tu familia se enojó tanto con Joanne y con la mamá la Bárbara si la Joanne fue la que te recibió en su casa cuando a ti te echaron cuando te fuiste a tu casa la que te apoyó la que te abrió las puertas de su hogar bueno no pasa solo por un tema de familia yo también estoy como bien decepcionado pero pero fue por todo de la conclusión del capítulo que fue como muy muy en mala lo que dijo yo encuentro y había ahí algo falso que se dijo pues yo creo que eran todas cosas reales que pasaron que pasaron si yo creo que si pasaron como bueno todo lo que se va a lo mejor a lo mejor molesta ver las verdades o ver no uno dice siempre que la verdad duele pero no es eso el tema es que siento que como que al ella hablar tanto al ella estar siempre ahí como que se entendió a lo mejor como muy muy pegado las palabras es que era importante porque ella te recibió en su casa ¿cuánto tiempo viviste tú en la casa Giovanni? hace tiempo como un año más o menos ¿un año viviste ahí? ¿con cuánta plata te ponías tú mensualmente? ahí estábamos en panas de repente sobre el tema del trabajo ¿de repente? ¿o costaba mucho? no lo que pasa es que tampoco le alcanzaba y a ver la barbarita y siempre como que lo ayuda para o sea tú no no aportabas plata ¿te costaba entregar? costaba ¿te mantuvo ella? sí, se puede decir que sí es que hay algo que no entiendo que es la molestia tan grande que tiene tu familia con Giovanni si ella te recibió en su casa es que lo que pasa es que uno siempre bueno todas las personas pueden decir que uno va a estar de ahí llegado y uno va a hacer lo mismo porque puede que el primer mes el segundo mes sea todo bueno pero ya después empiezan a estar las malas caras y todo entonces eso fue lo que pasó y yo a lo mejor al principio dije no, no va a ser así pero resultó que pasó y yo en ningún momento dije ah, pasó esto me voy sino que siempre estuve ahí y seguí luchando con ella bueno, pero yo te vi ahí bien contestatario también con la Giovanni que yo insisto se portó súper bien contigo por eso quiero revisar un poquito esas imágenes ahí está yo no veo tu familia tan comprometida como la mía y me dice claro, pero si tú cagas de familia te metía ¿me dijo así? nunca dije esa palabra la primera sí, sabes que sí ya no es la primera vez que me desilusiona David con eso todo el tiempo ha sido lo mismo que me tratas de mentira que me tratas de intrusa que soy la chusma que soy aquí que soy allá y por qué sabes que siempre he estado ahí contigo el hecho de haberme arrebatado tantas cosas de la paternidad de vivir de a lo mejor las experiencias de pasar la ecografía y yo entendiendo las cosas que pasan que siempre esté alguien ahí háganlo así háganlo así como que el corazón lo tengo así como bien bien dolió yo quiero contarle a David que las redes sociales están que arden parece que hay mucha gente molesta por tu actitud vamos con la Maca Sarmiento de inmediato Maca David no te tengo muy buenas noticias porque las personas en las redes sociales están comentando de que eres muy patudo esos son los comentarios de la generalidad dicen que por ejemplo Kelly dice pobre barbarita ese David es patudo de marca mayor debería cambiar su actuar tanto con ella como con la suegra también nos dicen que eres un poco malagradecido porque tu suegra se ha portado muy bien contigo y que incluso te ha ayudado a buscar trabajo y también te ha tratado de dar una acogida maternal no sé David qué piensas tú pero la gente te está criticando bastante y dicen que deberías analizar también la forma en que tú has actuado en torno a este tema eso es lo que opina la gente vamos a ver qué contesta David no te lo esperaba no sí me lo esperaba es que igual uno viendo los comentarios del capítulo uno ya entiende cómo se va a venir se viene duro a la mano claro pero yo creo que bueno uno siempre ve o ve lo que las pantallas los computadores lo que piensa la gente que a primera vista lo ve a uno por lo que dice pucha este cabrón es así pero yo siento que no soy así no soy 100% así ya pero un 90% no la gente es que la gente que realmente me conoce sabe que no soy así pero qué piensas de lo que está diciendo la gente esas peleas que mostramos es que eso a lo mejor la gente que opina no ha estado conmigo a lo mejor me vio en un capítulo me vio ahora acá pero decirle chusma a lo mejor a la gente no le pareció es que a lo mejor también hay gente que me entiende que a lo mejor la suegra tan metida ahí molesta y a lo mejor si hubiese sido problema de nosotros dos que hubiésemos tenido problemas nosotros y ella hubiese estado ahí a lo mejor ya hubiese sido ya se metió pero el tema es que fue por mi hija a lo mejor ya a pesar de ser cabro joven y todo el tema de querer vivir igual de una forma u otra la paternidad de querer sentir a un hijo de sacarse la cresta y todo y que ver que a alguien uno le está bien recibir los consejos lo mismo que salió en pantalla de decir ya pucha pueden hacerlo así o hagan esto les va a convenir pero no estar ahí háganlo así háganlo así o que tienen que ir para allá y después para acá eso yo siento que no me molestaba pero sí me dolía ¿y tú crees Bárbara que esto tiene solución? ¿de qué? ¿mi mamá con David? no sé ¿va a ser difícil? sí, sí, yo creo que sí es difícil pero si las cosas se conversan yo creo que sí pero es que yo pienso que igual hay muchos problemas entre medio ¿me entendí? no, no, no creo que sean porque mira, si tú preguntás ¿qué dijo David después de la grabación ese mismo día? ¿me entendés? después de que sale el capítulo y todo David no fue no fue a hacer la reacción de él, ¿cachai? de hecho mi mamá se acercó a la pieza y de nosotros y le dijo le dio un beso y le dijo que le quería mucho ya pues ¿y qué pasó entonces? no, pues si hasta ese minuto estaba todo bien después se complicaban las cosas cuando fuimos al otro día a la casa de David ¿y el problema está entonces con la familia de David? es que no yo creo que la ahí no no hay no hay o sea, no es que ellos ven lo que pasa con con David ¿me entendés? que a lo mejor a ellos no les gustó como mi mamá lo trató pero eran cosas cosas que pasaban ¿me entendés? tampoco eran verdades claro, ¿cachai? pero insisto, ¿cachai? el David nunca al principio a lo mejor cuando él tuvo que dar la PSU en ese tiempo yo lo entiendo ¿me entendés? porque a lo mejor vio tan lejos la posibilidad de que la decidora naciera en ese tiempo que que no se puso a buscar a lo mejor trabajo y y se puso a lo más importante que era lo estudia en ese minuto ¿cachai? y lo más importante que ahora también es que se lleven bien y que tú estés tranquila ahí para que crie a esta guagua a esta guaguita preciosa ¿tú sabes, Barbarita lo que es el ciclo menstrual? ¡no! todavía no no ¿la gente en el público sabe? algunos sí otros no está por ahí también la Angie está la Carlita por ahí la invitamos también que vengan a la que pasen aquí al CEDA al estudio nos acompañen pongan mucha atención a esto porque a la vuelta de esta brevísima pausa comercial va a estar un ginecólogo un experto Enrique Gallero el doctor Gallero va a estar con nosotros para decirnos que es el ciclo menstrual no se vayan por favor a dormir ya seguimos con mamá a los 15 en vivo estamos en vivo y en directo mamá a los 15 en vivo y quiero presentarles chiquillas chiquillos a un hombre que ustedes debieron conocer mucho antes está con nosotros el doctor Enrique Gallero el ginecólogo de la clínica Vespucio le damos la bienvenida buenas noches a este hombre le dieron conocer antes muy bien doctor asiento por favor recién les preguntaba yo que es el ciclo menstrual si lo conoces si conocen su cuerpo si saben que es y me dicen muchas que todavía no no lo saben no saben lo que es el ciclo menstrual ustedes los pololos saben lo que es el ciclo menstrual saben lo que es y el público sabe lo que es el ciclo menstrual o no los vamos a tener el próximo año acá a todos ellos muy mal muy mal está eso bueno en general creo que el concepto más importante de ciclo menstrual es entender que toda mujer sana que tiene un ciclo menstrual que está menstruando en forma periódica es fértil por lo tanto desde el momento en que llega la menstruación cualquier relación no protegida puede resultar en un embarazo en el caso de ellas que están saliendo de uno ya si tú te pudieras a menstruar en un par de meses más y tuvieras relación qué pasaría si no te protegiera y te tendríamos acá para la segunda temporada y es mellicera probablemente de gemelos de nuevo de gemelos de nuevo exactamente de modo que es muy importante saber que cuando usted está menstruando existe la posibilidad de tener un hijo si uno no se cuida ahora normalmente la ovulación es un fenómeno que está integrado en el ciclo menstrual cada mes en cada uno de los ovarios entra una pequeña competencia todas las mujeres nacen en sus ovarios con todos los óvulos que van a madurar durante su vida y al resultado de cada ciclo solamente uno de ellos logra ser ovulado y ese óvulo dura aproximadamente 24 horas vivo de modo que ese óvulo que cada una de ustedes tuvo tiene aproximadamente entre 16 o 17 años de vida bueno y en el caso tuyo como 25 más o menos ¿no? sí ahora si ese óvulo no es fecundado al finalizar ese ciclo llega la menstruación tenemos un calendario doctor exacto porque la pregunta del millón es bueno ¿cuándo ocurre la ovulación? sí es muy importante que las mujeres lleven un registro de sus menstruaciones para ello tienen que contar de la siguiente manera y tenemos detrás una reglita que la pueden ver ¿día uno? el día uno es el día en que comienza la regla en un ciclo normal da lo mismo la cantidad puede ser pequeña o grande la cantidad de regla pero el día que comienza es el día uno no está chiquilla ya el día final del ciclo es el día inmediatamente anterior a la siguiente menstruación el promedio de las mujeres menstrua por lo tanto cada 28 días el día 14 que es en la mitad del ciclo es cuando ocurre la ovulación y ustedes podrán ver ahí que está en rojo una zona de peligro que está entre el día 10 y el 18 danger así de ahí tienen que meter todas las alarmas en ese día en ese periodo no tienen que tocarlas ni con la mano ya porque si tienen relaciones pueden quedar embarazadas por favor esto es importante muy bien ni con la mano ni con la mano nada nada no touch no hay que tocarlas nada no solo ese día si no están protegidos no hay que para allá exactamente lo que tú estás tarde lo aprendió pero lo aprendió es lo importante y ese ese es el tipo del asunto porque uno dice bueno si el óvulo dura solo un día ¿por qué son 8 días? bueno porque la naturaleza se preocupó de asegurarnos que nos reprodujéramos y nuestros queridos amigos los espermios no solamente nadan rápido sino que son súper resistentes de modo que pueden vivir dentro del tracto de la mujer aproximadamente entre 3 y 5 días por tanto hay que tomar todo ese margen el resto del tiempo es un tiempo en que relativamente seguro si no hay relaciones protegidas pero el tema no es tan fácil tampoco porque además a las mujeres les pasan muchas cosas en su vida se separan tienen penas tienen problemas de trabajo tienen enfermedades tienen prueba global de algo pruebas globales se estresaron la guagua no durmió y por lo tanto lo que les pasa es que les cambia el ciclo o se les acorta o se les alarga de modo que cuidarse con este método solo de calendario no es seguro y además tampoco te protege de algo que hoy en día probablemente lo vamos a conversar más adelante en los próximos capítulos son las infecciones que hoy en día desgraciadamente cada día están cobrando más relevancia tanto bacterianas como virales doctor la invitación para que nos siga acompañando entonces los próximos capítulos de mamá a los 15 envíos chiquillos muchas gracias a ustedes a sus papás a sus familias al público a la maca que sigue ahí contestando que está en contacto en todas nuestras redes sociales al público aquí en el estudio a ustedes deseen su casa muchísimas gracias un saludo así un besito muy grande nos encontramos como si el próximo miércoles después del laberinto de Alicia en vivo y en directo mamá a los 15 en vivo chau chau y se iba a preguntar por las calles